Muy bien, pues he llegado a Bilbao, por fin, por fin, después de un vuelo con algunos contratiempos porque hubo un importante retraso, pero menos mal que viajábamos con Spanair, no con Air Europa entonces, bueno, se han comportado, nos han pedido disculpas una y mil veces y además, pues, nos han invitado a una Coca-Cola y ya estoy en el hotel, Novo Hotel, un hotel moderno muy bueno, una pena que no estuviera John porque se lo pasaría bien, súper moderno esto queda un poco feo, no, nada, os voy a enseñar la habitación del hotel, porque vale la pena, fijaros tiene, lo del wifi yo no sé qué pasa, pero no está disponible, la red, he intentado conectar porque soy un chico precavido y he traído un cable de red, así que he intentado conectarlo pero tampoco hay señal, está en la televisión, la televisión que parece que va con un cable de estos de red, en una RJ45, ¿no?, se llama así tiene aquí su sofalillo y su cuarto de baño que tiene bañera y cabina de ducha, eso hay que enseñarlo porque es que vale la pena ¿Dónde habéis visto vosotros esto? Yo me muevo por bastantes hoteles aquí la bañera, aquí la cabina de ducha y aquí un tío con pinta de friki pues nada, voy corriendo para la Euskal porque ya me tiemblan las manos así que, por cierto, un 10 para la organización de la Euskal ha estado genial desde luego eso es cuidar a un blogger y no otra cosa muy bien y además súper amables, Sabino y toda la gente que está ahí organizando y seguro que haciendo un gran trabajo, muchas gracias porque os lo habéis currado y así esto es hacer publicidad de la Euskal aparte de la reputación que ella tiene por sí misma así que nada amigos, os dejo con unas imágenes de mi Ubuntu aunque algunos como Zordor quieren meterme en la secta del Mac pero no, Zordor, Ayamuk, de momento este pequeñín seguirá con Linux Un saludo, nos vemos en la Euskal, hasta dentro de un rato